Muy buenas gente, estamos en Fortnite Battle Royale, seguimos en otro vídeo más, vamos a hacer un solitario, como un juego de cartas, pero sin las cartas y sin el juego, matando gente que no tiene nada que ver, pero bueno, en fin, de igual, vamos a continuar, continuar no sé el que, pero bueno, la costumbre, ¿no? de hacer siempre series, pues al final, dice siempre continuar, y realmente no es una serie, sino que estoy bastante viciado a este juego, y de vez en cuando, de vez en cuando juego, y digo, voy a grabar una partida, o dos, yo que sé, o tres, o cinco, no sé, en fin, ya me entendéis, ¿no? Que en fin, vamos a hacer unas cuantas partidas, a la que tal sale, y sin más, no voy a hacer nada más, ¿vale? Simplemente, pues eso. Además, parece que está, está gustando los gameplays, los vídeos, y eso me alegra, oye, no sé. Si gustan, pues yo encantado, oye, como me gusta mucho el juego, pues no me cuesta nada hacer vídeos. A ver, no sé, lo escucho un poco alto. Voy a esperar, que siempre, siempre me tiro como un loco, al principio. Por culo, ¿para qué, para qué esperar? ¿Para qué, para qué esperar? Para nada. Vamos a ver dónde caigo, porque no estoy muy seguro, eh, dónde ir. No me gusta ir a las montañas, porque es un blanco fácil. Bastante fácil, a mí me parece. Vale, a ver qué hay por aquí. ¡Oh, vaya! Voy a matar gente con vendas. Les tiro vendas, ahí. Y les tapo los ojos. Así no ven, y les mato con el pico. Es buena, buena idea. En fin, vamos a ir a esa casa, aunque no sé si estará ya loteada. Seguramente habrá ido alguien, así que... Me da a mí que me voy a comer un poco lo que es, siendo una mierda acá. Pero yo lo intento. Me comeré una mierda acá. ¿Nadie? Qué raro. Balas, granadas... No me dan... Munición de armas que no tengo. Quiero un puto arma. Más munición. ¡Oh, gracias! Algo que dispara, gracias. ¿Dónde hay que ir? Ah, está cerquita. Menos mal que tengo algo para disparar. Menos mal. Vamos a recolectar. Aquí hay un cofre. Ah, no, no, no. Te, 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 te. ¡Hala! Así, así. Recursos como un loco. ¡Vámonos! A ver si encuentro algún... ...pringadete por ahí. Vale, ya tengo mucha madera. Me tengo que informar porque a la hora de farmear me cuesta un montón conseguir recursos. Me tiro un buen rato farmeando. Vamos yendo hacia el objetivo. Aunque aún tengo un rato, ¿eh? Hasta que venga la hora. Igual puedo encontrar algo por aquí. Es que tengo una mierda de armas, tío. Esta arma es una puta mierda. Quiero algo mejor. Con esto no hago nada, tío. A ver... ¡Oh! El que la sigue la sigue la consigue. El que la sigue la consigue. Para arriba. Otra mierda esta, en sí. Tengo tres iguales. Bueno, casi. Ya me entendéis. Venga, rápido que viene la ola, ¿eh? Me tengo que pirar de aquí. Mira. Esto es para lejos. Vale, vámonos. ¿Qué? 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 ¡Hala! Vámonos Vamos por aquí mejor Tengo tiempo de sobra, eh La ola hasta que me alcance Hay tiempo de sobra El top 40 Top 40 de momento Bien Sin más A ver Esto, así Estar más buena de lejos Como sabéis Porque es a ráfagas Y a ráfagas es más precisión Más lenta Pero más certera Soy yo O dan más recursos los árboles Cuando das en el punto Que cuando no Estén muy seguros Es que no lo sé Tengo una hipota de vena Quiero una escopeta Sentía de lujo Este ya lo ha loteado Aquí ya hubo alguien Aquí ya hubo alguien Vamos que sí Increío, eh Sí Ah, no Han dejado esto, creo A ver, no me interesa En fin Hostias Vamos a pillar esto, eh Aquí murió alguien Aquí se ha andado de hostias Asalto Otra escopeta El C4 Que es que no sé usarlo, tío Es que en un combate cuerpo a cuerpo O eres muy rápido, tío De impulso Esto cómo funciona Vamos a probarlo ¿Cómo funciona esto? Un cabrón Es rápida ¡Hostia, puta! ¡Te mueres! ¡Lol, tío! ¿En serio? ¿What? No se moría, tío Le he pegado de hostias, eh En fin Qué asco, tío ¡Lol! Me ha matado así sin más Hostias, qué tontería de muertes, tío ¡Wow! Aún tengo mucho que aprender, eh ¡Buf! Madre mía ¡Qué vergüenza de muertes, tío! El fallo ha sido Disparar con la escopeta Debería haber ido con la Con la M4, que le llamo yo Con el 13 de asalto Soy gilipollas, tío Pero le he quitado un montón de vida, macho Me ha matado de un golpe, eh Creo No es cuánto, yo qué sé Pero me ha reventado, ¿no? No tenía armadura Tampoco he encontrado, pero bueno Hostias, qué manqueadas, tío De verdad, eh ¡Buf! ¡Buf! Eso que le he pillado Desprevenido Joder Qué asco, tío Morir así Me cago en la puta, tío Tenía un montón de maderas Para hacer Buah, es que manqueo un montón, tío Manqueo demasiado Las cosas como son Oye, esta partida, ¿qué? ¿Empieza, qué? Eh, falta gente Joder Joder, morir así, tío Qué vergüenza, por favor Hostia Me cago ¡Hala! Tengo que irse a la serpiente La serpiente La serpiente, no, Dios Yo creo que pegue imposible Yo creo que pegue... ¿En serio? Munición y vendas Venga ya, tío Venga ya ¿Esto es rebota o qué? No, vale Venga Pfff, estoy bien pago ahí No, vale ¿Qué hago, tío? Por aquí Igual que antes, tío Munición y vendas Es que me parto el culo Por favor Aunque sí, tengo para defenderme un poco ¿Vendrá el pavo o qué? A por mí Wow Por favor Tantas cosas no, tío Tantas cosas no, por favor Que me da algo Con tanto loot Eh, tengo el centro Bueno Aquí un cofre Así que al menos Me llevaré algo, ¿no? Aparte de vendas Oh, menos mal Gracias Oh Vale, esto me gusta más, ¿ves? Me hace árbol, tío Me ha dado un montón de madera, ¿eh? Uf Vale ¿Dan cada árbol? ¿Cada árbol de esto lo hacen de madera o qué? Dan un montón, ¿eh? De madera A ver Un montón, tío Dios Es una burrada, tío Me gusta esto Esto me gusta Me gusta Vale La siguiente partida va a ser escuadrón, ¿eh? Por variar Sospechos Uy Sospechos Buenísima Buenísima Muy buena Soy gilipollas No, no Ha pillado, tío En fin No lo esperaba para nada, tío Que manqueada Por favor Venga, última partida Madre, vaya 10 de mierda, chaval Sin que matar Vaya 10 de mierda, tío Me ha pillado, tío No he podido hacer nada Nada, nada Cero Muy mal Fatal Bueno Hay días y días Ayer llegué a 2, 2, 7 Y ahora pues me como una mierda Me como una verga Muy grande Venga, ahora Ahora viene la parte complicada Si antes he manqueado Y he perdido nada más empezar Pues ahora Empezar Y he perdido Pues ahora Veremos Pues ahora veremos Voy al bosque Vamos al bosque Vamos al bosque Vamos al bosque No, es un laberinto Hay un cofre No, no vengas No, tío Fuck No me gusta, tío La gente que venga conmigo Buenísima Aquí me quedo, tío No veo ¿Os imagináis que he ganado aquí? La partida Esto es un bug, ¿verdad? ¡Hala, hala! Mierda la vida Vaya pedazo de bug, colega Hostia, estamos aquí al lado, eh Estamos aquí al lado, eh Buenísima Déjame Déjame en paz Oh, guau Un trampolín Me sirve Me sirve de mucho Me sirve de mucho, tío Es lo que siempre quería Un trampolín He empezado Bug Y con un trampolín Perfecto A veces me gusta a mí empezar Buah Que se maten entre ellos No tengo ninguna presa No tengo ninguna presa Dan mucha madera estos árboles, eh Me ha dado 40 Casi 50 Casi Vale El bosque no me gusta Para la siguiente vez Ya sabemos dónde no ir Al bosque El bosque es puta mierda El bosque es puta mierda Lo que decía El bosque es puta mierda Qué malos comienzos, eh Peor es imposible, tío Sin armas y sin nada Con un trampolín Ahí estamos A ver si me gusta A ver si me gusta a mí empezar Vale, ahí veo algo Allí veo algo Uy, uy Hay un pavo ahí, eh Igual le puedo matar Señor, ¿por qué me odias? Señor, ¿por qué me odias, tío? ¿Por qué me das una mierda? Una trampa, tío Una trampa de pinchos Una trampa Y ya está Una trampa, tío Es que me aporto el culo ¿Sabéis qué es lo peor? Que el pavo ese que está ahí Farmeando mierdas Vendrá por mí Oh, Dios mío Menos mal que he ganado algo En mi vida Ay, madre Esto va a ser complicado Ay, Dios Tío, para esto no me es nada, eh De verdad Para esto no me es nada, eh Es que me aporto el culo, tío Vendrá, eh El tipo este Vendrá, hombre Que sí, vendrá Es más, vamos a hacer Uff Espera, espera, espera Es que soy gilipollas, tío Tontería he hecho, ¿no? He hecho una tontería muy grande, tío Yo Lo que quería hacer Lo que quería hacer Era perseguirle Pero veo que Ahí está Lo pillé Irá para allá, eh Irá para allá Seguro Voy a intentar pillarlo Está farmeando como un loco No se lo espera Está por ahí La pregunta es ¿Qué coño hace por aquí? Au Ahora me pilla él, eh ¿Qué hace por ahí? Colega, ¿qué por ahí no es? ¿No lo he visto o qué? Tiene que venir Me han visto, eh Me han visto Pero de lejos, eh Ay, ay, ay Shit Soy gilipollas, tío ¿Para qué coño he venido aquí? ¿Para qué? No había ningún motivo Tenemos que irnos, tío Dios, que son escuadrones, tío No me acordaba Van juntitos como putas Ah, se han dejado esto Hasta luego Buah Ya puedo tener cuidado, eh Ya puedo tener cuidado Porque me cago en la puta Va a estar muy complicado esto En toda vida tampoco O sea, en cuanto me disparen Voy a morir Así es claro Ni maderas ni maderos No me va a dar tiempo Mira Estoy muy jodido, eh Estoy muy jodido, eh Yo quería matar a alguno Así en plan Mientras faromea Pero no va a ser el caso Porque no va a poder Y con estas armas, tío No mato ni Ni un FK Ni un fucking FK Me gustaría tener Aunque sea vendas Aunque sea, eh Mira que pido poco Mira que pido poco, tío Aquí ha habido gente Es que No sé para qué Hemos esto Aquí ya hubo gente Yo cojo lo que La basura La basurilla cojo yo Eso cojo La basurilla Hay que ir hasta allá Me cago en tal Vamos por aquí Más seguros, creo Algo verde Algo verde Sí Hay cartuchos Ah Este es de las malas Fuck A ver Oh ¿Todo para mí? ¿Todo para mí? Espera, espera Todo para mí Puta madre Puta madre Oh Oh Gracias Escudo Menos mal Estaba en la mierda, tío Que mal rato Bueno Esta me gusta más Un poco mejor Ahora lo que querría yo Si no es mucho pedir Son vendas o algo así O algo así O más escudo O ser invencible Ser invencible Mola Esto es guay la verdad Estoy bien a caca Os recuerdo que son Escudadoras de cuatro Y yo voy solo Sin vida apenas Sin escudo apenas Con armas de mierda Con la peor escuadera del juego Y eso La vida es Maravillosa Oh Esta me gusta más Creo, eh Voy a aprovechar Oh vaya Voy sin fijarme en nada Y voy a morir con el momento Como antes Esto que es Esto es Aunque sea Ah, no puedo Vale No sé qué hacer Estoy en la caca, eh Estoy en la caca Madre mía Qué susto Quedan veinticuatro Y el círculo Y el círculo es pequeño De cojones Estoy en la caca ¿Veis eso ahí? ¿Veis eso ahí? Hay un pavo ahí Hay un pavo ahí Escondido Como un cerdo Aunque ahora tendré que salir, ¿no? Está fuera del círculo Está fuera del círculo, él Abandona, escondite Hijo de puta Abandona, escondite Vale 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 Pues aquí se decide Aquí se decide Morir O ser matado Estoy muy lejos Quepa No No tengo nada, tío Aquí hay cosas guays Pero es que estoy Estoy en la caca, tío ¡Hala! Ahí que ya está ya Venga, pues Tío, hay segundos, ¿eh? Oh Yo que sea Que sea Me tengo que pirar ya Hola No, no, no ¡Fuera! ¡Buenísima! Voy a morir ¡Corre, coño! Dios Venían tres, ¿eh? Con lanzacohetes, creo, ¿eh? ¿Eran lanzacohetes o lanzagranadas? No sé Pero eso pegaba mucho No me gusta Pues vendrán ya, ¿eh? Va, han visto entrar Fuck Lo que les espero Campeando con un puto cerdo En dogamo No, no Que se peguen entre ellos No tengo ningún problema Fuck Fuck Hay tiempo de sobrar, ¿eh? O sea, me puedo Ir por aquí tranquilamente Mira Mira Al menos, tío Puta madre Perfecto Perfecto No hay ahí No hay munición, ¿o qué? Madre mía, tío Segunda guerra mundial Segunda guerra mundial Lo que sea A ver Puede matar al pavo de arriba Buenísimo Buenísimo ¿Han visto? Me cago en Dios Me cago en Dios He matado a un squad Ahora estoy en la caca He matado a dos de la squad Muy grande, chaval Buenísimo 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 Un tiro Me cago en Dios Pues me ha gustado, ¿eh? Pillado por la espalda, tío Como un puto cerdo Como una puta rata, tío Me ha gustado, ¿eh? Va Ni siquiera he hecho Murallas Me he puesto en el brazo, tío Me puse un poco nervioso Es de la verdad Las cosas como son Ah, ha estado cerca, ¿eh? He matado ¿Se le ha matado a uno? ¿Se le ha matado a dos? No sé Igual En fin, nada más Dejamos que este vídeo Ha estado bastante bien Al final la partida, ¿eh? Al final he durado No sé cómo lo he hecho Pero al final Como una puta rata por ahí Al final he durado Pero bien Sin más Podría haber sido mejor Pero no ha sido Así que, en fin Hasta pronto